El juzgado décimo de instrucción desarrolló la audiencia preliminar en contra de Mariela Torres de Árvarez, acusada del delito de estafa agravada en contra de una financiera. La imputada que goza de medidas sustitutivas a la detención también es acusada del delito de uso y tenencia de documentos falsos al alterar documentos de la sociedad Actón S.A. y cuyo representante legal es su esposo. La 13 de noviembre, luego de que la financiera le entregara el desembolso de un crédito. A inicios del año 2013, en enero, compareció el señor Javier Álvarez, quien es uno de los dueños y mayores accionistas de la empresa Actón S.A. y esta empresa, él en calidad de accionista, manifestó a la institución que él en ningún momento habían acreditado a la señora Mariela Torres de Álvarez como representante legal. Dicha señora se valió de unos documentos que le falsificó al señor Javier Álvarez y los llevó al registro de comercio. Fueron inscritos y con esas credenciales, pues ella compareció a la central para que se le hiciera el desembolso del crédito. La querella y la fiscalía afirmaron contar con las pruebas suficientes para que el caso sea enviado a juicio. No obstante, la defensa de la imputada afirmó que no existe delito que perseguir en la estafa agravada. En la fase de instrucción hemos desacreditado todos los puntos que ha hecho la central de fianza y seguros. ¿Por qué? Al mismo tiempo que ellos promovieron un juicio penal, han promovido un juicio ejecutivo y de una práctica abusiva que tiene la compañía, se generó también un pagaré, el cual ya hay embargo. El delito de estafa agravada contempla una pena entre los cinco a ocho años de prisión. La empresa demandante también solicitó al juez la reparación de daño civil por un monto de 37 mil dólares. Al final, el juez décimo de instrucción decidió otorgar un plazo a la imputada para conciliar la deuda y reprogramó la audiencia preliminar para el próximo 25 de noviembre a las 8 y 30 de la mañana. Fidel Tolosa para Tele2.